¡Bienvenidos a una nueva edición de Maestro una vaca de Trove Banco! ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás? Estoy igual de pelado que vos. Perdido, ¿cómo andás? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estoy yo? Sí. ¡Ja! Hace tres días que no duermo. Che, el participante de hoy entró y dijo, esta es la uno y medio, esta es la media. ¡Una locuna! Sí, ¿por qué? ¡Una locuna! ¿Saben? Y ellos están en la moda esta, desde ahí, mucho tiempo antes que nosotros. Claro, nosotros somos los bebés. Yo tuve la suerte una vez de atender a Miengo, hace unos años. Estábamos subiendo al ascensor y me dijo, papi, ¿en PR somos barbero o somos cantantes? ¡Ja! 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 ¿Cómo estás el barbero de hoy? ¡Ja! ¿Cómo estás? ¿Qué vas a hacer? Va a ser la víctima. Ahora lo hacemos. Ahora lo hacemos pasar. ¡Ya va a ser la víctima! ¿Cómo estás con el tema de barbería o si no con las manualidades en general? ¿Cuántas para dibujar? Pues no soy muy bueno dibujando. En realidad nunca he recortado a nadie en mi vida. Nunca, va a ser de la primera vez recortando a alguien. Pero tengo una idea, tú sabes. Sí, te cortaron tantas veces que seguramente... Sí, yo me recorto cada tres días. ¿Cómo se llamaría tu barbería? Mi barbería, Justin Kieler's Blend. Está buenísimo, pero ¿qué significa? Blend significa cuando te es. Nosotros hicimos en el Puerto Rico un blendial como que con el borraído. Por eso no lo hicimos ahora. No dejar línea, dejarlo así, degradado. En inglés se llama blend. ¿Sabes cuántas barberías van a aparecer con ese nombre ahora? Sí, vamos a hablar. Una banda. Bueno, ¿qué hacemos? Presentamos al invitado y vamos con los cortes. Dale, vamos con los cortes. Está Ramiro de la Vaca de acá. Guantino de la Vaca. Bien, 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 bien. Amigo, acá está tu barbero. ¿Confías o no confiás? Sí, confiamos, confiamos. Sí, sí, sí. Tiene un pelo corto, así que tiene algo bastante fácil hoy, ¿eh? Te vamos a dejar bonito. Gente, vamos a ver los cortes que le tocaron. Después hacemos la... A ver. Ah, bueno. Primero lugar, Robles con un degradé con uno y dos, porque eso no tiene cero. Segundo lugar, Raku. Santi Maratea. Sí, Santi Maratea con una cresta bastante alta. En degradé. Y las dos comillas en degradé. Tercer lugar, Callejero Fino con un fade bastante alto. Sí, sí, sí. Es un fade alto. Un fade alto. Y en cuarto lugar, mi amigo Joaco López con un degradé que es medio. Un fade medio con un diseño a un lado. Esa línea bastante complicada. Bastante complicada, pero le tengo fe. ¿Qué dice mi gente? La gente quiere dar tres. ¿A vos cuánto le gustaría hacer? La que la gente pide con la gente. En un ratito. Te va a quedar bien. Te va a quedar muy bien. Tranquilo. Un nuevo look te vamos a dar, papá. En Justin Killer Play. Y ahí está a punto. Yo masajeo al cliente. Esa es la propina. Esa es la propina. Bueno, tenemos contador en pantalla. 40 minutos. Arranca el tiempo para Shay Kiles, el maestro navajas. Y arranca su barbería. Ah, bueno. Oh, ya sumó. ¡Ningún participante arrancó así! Bueno, estaba. Y él se lo pidió antes de arrancar, claro. Me traeme el Cool Cake y te lo desinfecté. Eso suma limpieza mucho, justo. Sin miedo. Jurados quiero que miren esto. ¿Va limpieza? Sí, sí va limpia. Va todo. Va bastante recta esa línea guía. Mirá que bien se ve. Cualquier cosa guíate con el espejo, se ve barro, ¿no? Hay pelada, bastante bien. Bastante bien. Vas a arrancar directamente con la negra, ¿eh? Vamos a ver que se va de completa. Yo quiero que... Yo me vas a agreglar con mi tagleta, ¿no? Claro, sí, por eso. Pero mirá, pelada, como hiciste acá, sacá todo. Así ya te despreocupás de este perfil y solamente trabajás con esto. Te digo que cuando terminó de hacer la línea de aquel lado, se sorprendió con su línea. Sí, sí, sí. Era obvio que, por ejemplo, a mucha gente le costó, que él ya lo tiene incorporado, el uso adecuado. Tiene la herramienta. Agarra bien las herramientas. Sí. Hay algunos que la agarran con un lápiz, que sea cualquiera. Yo mismo y con la panza, digamos. ¿Te acordás, Jekyll, algún corte que te hayan tardado muchísimo en cortar el pelo? Que te haya vuelto loco? Parra. ¿A cada rato? A mí, en lo personal, está bien que sean detallistas y todo eso, pero cuando es muy largo, más, más, me quiero levantar de la silla, sacarme la capa y arrancar la piña. Para mí, un corte de pelo de la E tiene que tardar entre 12 y 15 minutos. Ah, pero vos sos un... Vos sos de la flecha. No, para mí, 12 y 15 minutos, ¿cómo la vemos? Muy esencial, tú sabes, el huevo de muñeca. Yo, ahora quizás pasaría a afeitar rapidito. Sí. Para que le quede todo limpio. Para que le quede todo limpio. Y venimos con el degradé. Claro. Venimos con el degradé, con la línea. Viene muy bien de tiempo. Muy bien con el cuello. Muy bien con la capa. Viene muy bien el puntaje. Limpieza bien. Yo creo que, bueno, lo mismo que siempre. El degradé es claro. El degradé es muy claro. Así es rapidito. Sí, sí. Esa no tira, no pasa nada. La oreja, la oreja. ¿Cuándo está el corte? ¿En tu valoría? En verdad, fuiste 2 dólares. Ah, está, está. Para llegar, para tener una fila de clientes. Ahí está. Va a estar reventada. ¿Quién se recortaría conmigo ahí? A ver. ¡Oh! Nadie. El cuello, muy importante. Muchos más me lo dejan en el cuello pelú. Las pelusas, sí. Paco, por ejemplo. ¿Ahora pasa? Díquilo de lugar al serviste. ¿Verdad? ¿Cómo lo tenemos? ¡Oh! ¡Oh! Muy bien, eh. Vamos con el número 1 ahora. Vamos con el número 1. ¿Cómo la viste esa parte? De ruta. Ahora tiene que hacer lo mismo pero con el 1. Ya está. Máquina. Lo mismo. Pegadito. Mirá, mirá cómo ya se va viendo ese degradé. Mirá. Más arriba. Sí, sí, se va. Más arriba. Ahora, esa línea un dedo más. Mismo movimiento, eh. Y agarramos viendo la máquina. Sí, mirá cómo la pasa. Y agarró. Y fíjate cómo agarra el cepillo. Fíjate cómo limpa, lima, ya está. ¿Me entiendes? Ya está, 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 está. Concentración mala mía que no estoy hablando mucho. Que quedó... Ganar esta experiencia. ¡Ja, ja, ja! ¿Diste que era competitiva? ¡Casú por ti, mami! ¡Ja, ja, ja, ja! Ey, yo creo que después pasamos del 1 y medio. Sí. Abierto acá para sacar esta... Sí. Borramos la del acero. Marcamos la línea. Sí. Quitamos la ruta. Y chatamos. Sí, con el tiempo ya va a ir bien. El tiempo van 23 minutos. Ey, usó todos los números que otros participantes no lo usaron, eh. Está haciendo un señor de degradés, eh. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas a ser de degradés? Vamos a dejar la cicada humediente. ¿Qué es killer blends cuando quieras? Ya sabes. ¿Qué falta? Borrar la línea del acero. Borramos línea del acero. Marcamos línea. Navaja. Y listo. Estaba mal despechado. ¡Epa! Vamos, 20 minutos. Ahora viene la más complicada entre comillas. Pero acusadme. Esta mano ahí y cortito el movimiento, hermano. Cortito. Es muy milímetro, digo. La parte muy clave del corte. Muy clave. Me gusta esto. Me gusta esta parte, eh. Acá se desfile de degradés, borro. Y acá todo el trabajo que hizo. Consejo, cerrarla por completa. Y viste que la fuiste pasando. Pasala pero en toda la línea. Y después bajala palanca y la pasaba otra vez completa. Ah, no lo puedo creer. Mirá cómo se ve en el espejo. Mirá cómo se ve. No, no. 18 minutos. Estamos tranquilos. Mirá, mirá. De acá el degradé se ve perfecto. Mirá, mirá. Mirá de frente cómo se ve ese degradé. Una locura. Tengo el cobrillo. ¿Cómo lo ven? Me pusieron un recorte difícil, pero mirá cómo lo llevamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Para borrar esta, hay que meterle más pegado de nuevo. Sí, pero... No, 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 no. ¿Esa? Esa decís. No sé, veo como doble. ¡Esta! Mirá lo que es esto. Mirá. ¡Una locura! Y ahí le haces el largo que vos quieras, eh. Es más o menos hasta la altura de la oreja. O de la mitad. Sí, sí. 13 minutos, eh. Con esta de reír. ¡Eh! La reír está más o menos. Es una parte de Diego, que sería desmechar arriba. ¡Ay, rápido! No quiero que pierdas tiempo. Es un desmechado rápido, para no pasarle la máquina, porque el cliente no quiere estar tan pelado como está. Entonces... ¡Verdad eso, cliente! Me encanta. Excelente el desmechado. Mirá cómo le saca. Mirá, mirá. Muy bien, me encantó. Lo peinás y ya te queda para el otro costadito. Está raro, eh. ¿Ves que queda re lindo? No queda como una pelada de máquina. Queda lindo porque queda desmechadito. Mirá cómo va a regarral desmechada. ¿Viste cómo va a regarral desmechada? De este lado te voy a pedir que mejores algo con la máquina nomás. Siete minutos. Está muy bien. Listo. Perfecto desmechado. Ah, te gustó, te gustó. Está prolijo, está prolijo. Te gustó. Es muy detallista. Demasiado. Muy detallista, pero rápido también. Así que viene bien. Vamos a ver si con la línea sabés cómo estuvo. La línea la hizo en un minuto y después estuvo tres minutos. No, no, no. Me encantó. Hagamos una limpieza rapidita con el sacapelos. Mejoramos esto y ya lo tenemos. Y haz esto, mirá. De acá hasta la altura. Sin miedo. La otra mano arriba. Excelente. Cinco minutos. Estamos allá. Necesito que le ponga algo arriba. Que lo peine un poquito. Nos limpiamos y vamos con este. Comadita. Comadita. Escribete un poquito cómo se utiliza. Esto es una comada en polvo nuevo. Eso es para el estilo de pelo. Esto se le ha hecho un poquito aquí. Ahí tiene. Un poco. Eso. Vende un poquito más. Un poquito más. Pa, 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 pa. Aquí le damos estilo. Al pelo. Y peina. Y textura. ¿Entiendes? Como el pelo. Textura. Pa, 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 pa. Podemos ponerlo aquí. Lo peinamos rapidito. Para que el cliente se vaya contento para la casa. Peinado. Este barbero se enunció conmigo. No. Qué bien. Este viernes. Qué bien. Yo te dije que no te ibas a hacer lucir mal. No sé si tienes que confiar en el movimiento. Eso. Eso. Y ahora, espérate. Ahora. Mira lo que falta. Sacar capas. Las pelusas que los barreros las dejan todos. Con esto mismo. Con esto mismo. Y después barremos la sala y ya estaríamos. Pero queda cinco o cuatro minutos. Vamos. Para eso hay que hacerlo rápido. Ahí está. La capa. La capa. Se tira el piso. Es como el pelo. Perfecto. Mira vos. Te sacas hasta las pelusas. Ni tus barbelos de acá abajo. No. El cuello. A veces hasta las palitas también. Porque el cuello. El pelo sigue hasta las palitas. Se termina uniendo. Tú sabes que es verdad. Según él. Y no puede faltar. Siempre el cliente. La palabra. No puede faltar. No puede faltar. ¿Lo puedo hacer? Yo lo voy a hacer cuando te cuentes. Sólo yo voy a hacer. Vamos a comparar los cortes, mira que locura, ahí está, pará, pará, la cabella, el famoso, ahí, el fey alto que me pidieron, locura, 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 con la línea, es que el pelito se le... Sí, 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 sí. Y del otro lado, nosotros siempre exigimos un marcado como para llegar bien con el tiempo, pero fíjense la prolijía de ese marcado. Quizás acá atrás está un poquito mordido, pero... Bueno, pero tiene un minuto, si él se anima... ¡Ah, ya le dio la regla! Llega, llega, llega un minuto. ¿Dónde estamos el Leo? Vamos a ver. Ahí la está arreglando. Un minuto veinte queda. Eso, subilo un poquito más. Ni las dos podés agarrar la máquina, digo. Acá no me lo sacás, punto. Ahí, a ver si mejoró un poquito. Mejoró, pero creo que ya puse la nota. Bueno, ok. ¿Tú sabes por qué? Porque hay que mirar siempre al espejo, el espejo siempre juega a tu favor. Y como no tenemos espejo aquí, hay que mirar por aquí. Treinta segundos hermano. Llega, llega, llega. Ya sabes lo que tienes que hacer. Yo, para mí, la colquina está... Entra en marcado a uno. Sí, sí, sí. Entra en marcado a uno. Ahí está mejor. Claro, bebé, claro. ¡Bien! Ahí está. Cuatro. ¡Bien! 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 Estamos en la ruta hermano. Lo importante, antes de lo más importante. ¿Cómo la pasaste? ¿Tú? ¿Bien? ¿Sí? ¿Está muy cómodo? Sí, que no sé que estoy cortando. Bueno, la buena noticia es que tenemos seis personas más para el corte con Jakey. Bueno, yo estoy para el puntaje. Ustedes... Ya lo tengo. ¿Tienes, Paco? Sí. Vamos con el puntaje. ¿Qué dices? Seguí con la música, Jakey. ¿Arrancabo o arranco yo? Arrancabo, dale. Bueno, los puntos que suelen ser bastante fáciles son los primeros. Sí. En tiempo alcanzó perfectamente. Tenemos un 10. Cuello de papel, todo excelente. No le entró pelitos al cliente, así que un 10. Bueno, me acuerdo que Lidkila, fue de los que puso más el cuello en la cama y su país que pasa, está bien lleno de pelo. Le damos un 10 como queda. No, no, no. Un 7. Lidkila no está ni en la tabla de posiciones. Está... Está joda. ¿Qué pasó Lidkila? Yo, en peines adecuados, voy a... Es una buena nota, es la mejor. Pero quiero destacarlo igual, porque ya lo tenía incorporado. Ya sabía que iba a la 0,5, la 1,5. Ya la tenía clara a la hora de poner los peines. Sí, sí. Le explicaba ahí a Paco. Fue como una ventaja, los chicos que vinieron no sabían. También, y ya spoileo más o menos la nota del uso adecuado de herramientas. Ya agarraba la máquina bien, la tijera, la navaja, ya sabía. Sí, sí. Y un degradé. Y un degradé mejor que yo. El mejor degradé maestro navaja. Y la gente lo sabe, así que no me puteen. Lo único que le jugó en contra, saben qué es? Hacerlo tan bien. Porque al hacerlo tan bien, te ponés más exigente. Yo le puse un 9 en degradé. Qué brazo. Yo le puse un 10 y acá le bajé un poco la nota. Voy... ¿Para el degradado? ¿Dibujo? ¿En qué metieron? En el diseño. No, la línea al pasar la máquina. Sí. Le bajó un punto porque se le hizo una pancita. Y eso... A ver, en otro corte que hubiera sido peor, de peor calidad. Capaz que era más normal decir, bueno, el corte viene a acompañar. Y ahora venía cortando tan bien y haciendo todo tan pero rico que que quede una pancita. La línea es como... Está bien. Dale, dale, si la sabías. Así que... Y lo peor es que la sabías. La sabías. Es un 9. Bueno, navaja. Yo le puse un 9. Ustedes saben que la nota mía siempre de navaja es un 7. Para mí es un 8. Por el agarre sin decirle nada a vos ni nada. 8. Navaja, lo mismo, un 9 y sin explicación. Sin explicación. Así que se va. Viste que no son todos 10. Vamos bajando. Iguales son buenos puntajes. Desmechado. Tu parte, gordo. A ver. Desmechado. Me encantó. Porque agarró al toque la técnica. Y en ese pelo que estaba pelado. Vos ibas viendo el desmechado, ¿no? No era como el pelo largo que vos metés en cualquier lado y no lo ves. Acá vos veías la montaña del pelo que te quedaba. Y se dio cuenta al toque y la sacaba. Y me encantó la parte donde vos le dijiste. Bueno, estábamos. Y él dijo, no, acá, pará. Sí. Ahora te cagó el pelo. Desmechado, 9. Bueno, tiene un 10. Venga, gordo. Quita pelo. Lo usó. Usó el pelo, el sacapel y los cepillos. Y la cachetada no entró. Barrió a la chetada. De la buena suerte también tiene puntos. Barrió a la sala, sí. 10. Bueno, van a sumar el puntaje. A ver qué tal, dónde se acomoda la tabla. Bueno, tenemos el puntaje. ¿Cómo estamos? Vamos al revés y a donde entra, entra. ¿Cómo vas a hacer? De abajo para arriba, ¿eh? Sí, sí, de abajo para arriba. Bueno. Vamos. La chilena, 4'21. Ya la pasó. Ok. Sale del repechaje de la chilena. Sale del repechaje de la chilena. 4'21. Mau y Ricky. Por la piedra, Mau y Ricky. Parecen a dormir. 4'23. Tiago Pecheta K. 4'22. Lo bajó también. Tiago, por la piedra te pasé. FMK. 4'33. Abajo. FMK. Me cogí y me sacé cuatro cargos. Quedaría entonces el repechaje de FMK, Tiago y Mau y Ricky. En el top 5. Se está metiendo en el top 5. MDS 4'39. Abajo. MDS. MDS. Lo siento. En realidad. Son picantes los de la MDS, ¿eh? MDS. No quería hacerte estas cosas, pero... Este es el corte que hiciste vos, el muchacho. Cantante de RKT. Repegado. El Callejero Fino. Abajo. 4'41. ¡Epa! Estamos cerca del top 3. Voy subiendo. Llego papá. ¡Vamos! Estas son peca. No me estén amenazando que andamos cazando. A ver, ¿se mete en el top 3 o qué hay? Y vamos con... ¡Chasti! ¡Quieres 4'48! ¡A final vos! 4'48. Puesto número 4. Una locura. Estás altísimo. Estaría en la final. Seguramente está de gira. Pero si no estaría en la final. Un 10 pito de venir para la final. La final. ¿Cuándo es la final? Jueves 27 de Octubre. ¿27 de Octubre? Sí. ¿Había un privadicto? ¿Había un privadicto? ¡Son nueve horas! ¡Nueve horas en mi casa para acá! Lo planteó como si era fácil, ¿no? Era para más, ¿viste? ¡Quédense, quédense! Era para estar en la 1 o en el 2. ¡Para mí! Bueno, ¿te gustó cortar el pelo? Sí, me gustó. La pasamos creyendo. ¿La pasaste bien? Sí, hermano. Así que bueno, seguramente te veremos cortando el pelo más seguido. Pronto. El tutorial te corta el pelo es mío. Bueno, gracias por venir, hermanito. Gracias a ustedes de Corillo. Un gusto. Y al Corillo que está ahí conectado, bendiciones. Gracias a todos por estar en sintonía, vacilando con nosotros. No importa. Se viene el Luna Park, así que atentos. El 1 de septiembre, no se lo pierdan. Estamos ahí, estamos todos ahí. Amigos, de esta forma cerramos el Maestro Navajo 23. Gracias a la gente de Juan y gracias a todos. Chao. Todo bien. Gracias por ver el video.